La tarde del miércoles la jefatura departamental confirmó el caso a través de un informe especial donde detalló sobre la fuga de 15 regos que se encontraban en las celdas preventivas número 2. Estos cortaron varios barrotes del extremo oeste con dos pedazos de sierra y escaparon por la parte del techo. El documento revela que los agentes trabajan intensamente para detener al resto de fugitivos identificados con los nombres de Ricardo Ezequiel Quintanilla de 20 años alias Chequel, Orlando José Martínez Carrasco de 24 alias Pepe, Ricardo José Morales Ruiz de 33 alias Chichicaste, Mario Alexander Mendoza Juárez de 23 alias Curcucho, Juan Pablo Mayor Gabelasque de 22 alias El Guardia, Jack Saúl Ocampo Castillo de 21 originario de León, Darwin Ariel Estrada López de 24 alias El Negro de Ocotal y a los hondureños Jorge Misael Ochoa Maldonado de 22 alias El Negro y Santos Justino Ramírez Torres de 31. De los 10 fugados, 9 enfrentan cargos por tráfico de drogas, excepto José Domingo Guzmán Munguía, acusado por los delitos de violación agravada, hurto y secuestro simple. El documento indica que 5 de ellos ya fueron recapturados, identificados como Ricardo Ezequiel Quintanilla de 29 años, Juan Alberto Moreno Torres, Johnny Laguna Alvarados de 22, Orlando José Martínez Carrasco de 24, enjuiciados por el delito de drogas y Vallardo Antonio Caballero de 35 años, condenado por el delito de violación. Mientras atrapan al resto de fugitivos, el Departamento de Asuntos Internos continúa con las investigaciones, ya que se sospecha que tres policías podrían estar vinculados en la fuga masiva de 15 reos.